Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en... Uno videito más para el canal chavales, que pensaba que iba a decir, R6? Pues si estamos en R6, estamos con Kirsa Moonlight Y tenemos un nuevo eventito, escucha, no quiero decir nada Pero madre mía como está aquí el Warden, es el Pickle Linder de la época Tenemos por aquí un nuevo evento llamado Gran Larceni Los atacantes deben abrir las cajas fuertes que hay dentro del edificio Antes de que el tiempo acabe, o bien eliminar a todos los defensores Los defensores deben proteger las cajas fuertes O eliminar al equipo atacante Cajas fuertes, el mapa contiene varias cajas fuertes Como atacante tienes que abrirlas para avanzar hacia tu objetivo Si se destruyen, pueden caer a través del suelo Y ambos equipos conocen su posición, me gusta Destrucción, todos los agentes usan una escopeta en este modo de juego Su potencia destructiva es mayor Y el suelo de las habitaciones se puede destruir sin que queden las vigas de metal Tengo que decir que es muy elegante todo esto de aquí De hecho me recuerda mucho a League of Legends, no sé por qué A Runaterra o algo así, por los recuadros que hay y tal Vale, pues vamos a ir a darle cañita Lo he dicho, agradecer un ratito de 3000 likes para este videito Tengo que decir que esto lo estoy grabando en directo, la verdad Así que vamos a ver qué tal Esperemos que esto no tarde demasiado Luego haremos, o intentaremos hacer un opening de Alpha Pack Porque tengo que decir que, hostias Creo que son casi 100 pavos la colección Eso es que no tengo tanto Tendría que hacer aquí un ingreso En resumen Somos re mafiosos, bro Tenemos que pegarnos contra todos Lo he dicho, tenemos que robar una caja fuerte Tenemos que pegar a la gente que hay allá cerca Etc Vale Ah, por cierto, no me acordaba El mapa es el antiguo Tú creo que Chris no lo has jugado No, este no Oh, qué guapo Oh, qué guapo el fuze Este no Es el antiguo de base de Hereford Ay, mira el Maverick Ah Hostia, Ivana Ay, qué bonita Ay, escopitito Ay, 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 ay Qué pasada, eh Cómo mola, tío Es refachero, loco De hecho, mira, capturaza de pantalla Pero, tío, está guapísimo, eh Dios, y suena como un tiro Vale, este es el antiguo de base de Hereford Creo Uf Te voy a decir que está muy guay de momento, eh O sea, así las cartitas ya las vimos en las filtraciones Son exactamente las mismas, obviamente Está bastante guay Vale, Chris, este es el antiguo de base de Hereford Era un mapa que quitaron, pues, bueno Cuando remodelaron el siguiente, ¿vale? Pero bueno Por cierto, muchas gracias a Pedro Si hay por esa gran suscripción Lo he dicho, estamos ahora mismo en directo en Twitch, ¿vale? Jugando el nuevo evento Por si alguien lo... No sé, quiere pasar si tal ¡Grande ese Pedro ahí! ¿Ves, ves, ves? Están muy chulos los trajecitos y todo Ahora a ver el tema de gameplay A ver cómo está todo optimizado Supongo que bien ¡Hostias! ¡Refachero, loco! Vale ¡Ay, la Ibanita! ¡Ay, qué recuerdos! Cuando salen los típicos... Cuando salen los típicos... Van de CJ con mirancos por allí, tú ¡Qué locura! ¡Hostia, cuántos puntos! ¡Ay, cuántas cajas fuertes! ¡Ahí salió con mi amiga! Porque pa' bailar la tusa ¡Toma! ¡Hostia, qué guapo, tío! ¿Vale? El primer bugazo, no suena Me encanta ¡Hostia, cómo abre esa escopeta, ¿no? Una que a la izquierda ¡Hierida, herida! ¡Muerto! ¡Ahí va! ¡No, no entro! ¡Abajo! ¡Mira! Estoy aquí para abrarte una caja ¡Ah, hay que abrir tres! ¡Qué chula, chica! ¡Dale, piano! ¡Chucho! ¡Eh, otra más! ¡Oh, iba uno más! ¡Dios! ¡Qué guapo el guarden! Tengo que decir que el guarden Me está puto encantando, ¿eh? Ah, claro, es que tú este mapa No lo has jugado nunca Vale, este mapa tengo que decir Que le he remoledalado, ¿vale? Lo han puesto como de la época De los años 40, 50 Más o menos, sí, pero... Sí, es bonito Pero es por eso Está bonito Está, está... Vencido Esto es el guarden Soy yo el guarden, pero... Pero no ¡Hostias! Mira, claro ¡Hostias! ¡Qué recuerdos el mapa este! O sea, estoy ahora mismo retrocediendo Hace unos años A comer a todos ¡Hostias! ¡Qué guapo! Encima como se rompe todo Con esta escopeta, ¿eh? Y encima, claro, no hay viga, ¿sabes? Vas para arriba, para abajo ¡Hostias! Mira esta zona De hecho, esta creo que se puede jugar todavía en el... En el modo de entrenamiento ¡Qué chulo! ¡Ah, pues! Mira ese ¿Pensaba que eras tú? ¡Qué guay, tío! ¡Vamos, compañero! ¡Vamos! Ya no sé ni cómo se habla De hecho, yo le he dado un botón que no era Le he hecho al 3 ahí ¡Ah, qué guapo! ¡Hostia, mira esta zona! Me encantaba hacer aquí el banditrick, tío ¡Mira otro! ¡Vamos, crack! ¡Que tú puedes! ¡Qué guapo como suena, eh! Recuerdos desbloqueados, ¿sabes? ¡Hostias! ¡Qué guapo, eh! ¿Y ahora ganamos si hacemos este? ¡Sí! ¡Oh! ¡Nice! ¡Hostia, pues tengo que decir que está guay! O sea, no es simplemente matar y tal No, no Han puesto objetivos en el juego Me mola ¡Qué guay, tío! Es cabeza Es usar la cabeza ¡Sí, sí! ¡Oh, qué bonito, tío! ¡Y, refachero! ¿Vale? Son dos ataques y dos defensas por lo que veo, ¿no? Sí Vale, voy a coger nuevamente, Ivana A ver No vamos a poner a Fuce ¡Hostia, Fuce con la Saiga! ¡Hostia, que el Fuce está guapo, tío! A ver Ah, está guapo, tío Está muy chulo, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! Estoy haciendo gastura de pantalla, ¿vale? Para luego hacer ahí las miniaturitas y tal Son solo esos dos aquí Eh, Fuce y Ivana Y Maverick Ah, Maverick también está chulo, ¿eh? Está todo guay Sin duda De momento me quedo así de primeras Con el... Con el Warden, tío Está muy chulo ¡Guay va! ¡Qué chulo, tío! Y nada Le he pedido a Ubi en este caso Que me dé unos créditos Porque estoy todo pobre, tío ¡Ay, claro! No hay secundaria ¡Ah! Sorry Sorry Ah, le he dado al 3 sin querer Al de cuchillo Pues mira Está guay Porque encima han deshabilitado Todas las armas Solo hay escopetas Y ya está No puedes, ¿ves? No puedes cambiar de arma, ¿sabes? No hay pistola Full escopeta Me encanta Puto, suelo ese Joder, que hostia me ha pegado, tú Con la fucking escopeta polaca A ver He comido rabo, también te digo, ¿eh? Ah, qué pena ¿Quién apunta con escopetas? Ahí va Explica Sao Desde abajo, yo creo, ¿no? A ver No, no, no Me ha venido desde la derecha Pero es que No entiendo O sea, las armas no Qué guapo ¡Toma! Ya empiezan los lloritos Mercancía robada Se llama Bueno, se llama Cuartel General Y la verdad es que como Ah, mira, por fin Guarden, por favor No me lo quitéis ¡Chí! Se lo hizo así mismo ¡Oh, le miró a caíz! ¡Oh, se parece a mi tío Pedro! Qué bonito Se parece a mi tío Pedro O sea, tengo un tío Llamado Pedro La verdad es que es exactamente igual Tiene también ese bigote Ese por aquí Ese Qué guapo, tío ¿Ves? Tengo que decir que este evento Se lo han currado un poco más A nivel de armas ¿En qué sentido? Mira, incluso Dispositivos Los hubiera quitado Bueno, dispositivos no Bueno, sí Tema C4 Sí C4 aquí Uf A escopeta y punto Sí Hostia Que me roba Se va mi cartera ¿Vale? Ay, mira qué tiempos, tío Ay, va claro Y no hay tiempo de De preparación Y encima con un refuerzo Me gusta, me gusta Y empezamos Ah, lo uno en cada planta Qué bueno Hostia, qué tiempos aquellos Cuando yo reforzaba Aquí, aquí Y me iba por aquí Moviendo Hostia Joder, madre mía Si es que no duro nada, tú Vaya buka que me han hecho Vaya buka que Vaya buka corte, güey ¿Van con finca? Hola, capitán Con escopeta de No me acordaba, tío O sea, el capitán Está con la escopeta de caveira ¿Qué dices? Hostia, me acabas de probar La cabeza, tú Joder Que no me dejan Estoy flipando con el mapa Estoy en serio Estoy flipando con el mapa Y no me dejan, tío Toma No, no, no Estoy gozándole Y la gente aquí Déjenme, hombre Déjenme Qué guapo, tío Hostias Madre mía Lo siento, gente Estoy flipando Con el mapa O sea Recuerdos desbloqueados Con cada metro Vamos avanzando Sí, pero hay un montón Finca cracking, eh Qué guapo, tío Ahí va Los clinkers Claro, los clinkers Serán la banda Supongo atacante, ¿no? Sí Grande ¿Esta qué escopeta es? ¿Esa qué escopeta era? Ah, claro ¿Cómo? O sea Finca tiene la escopeta De los franceses Ah Tiene escopeta distinta Pero si Finca es rusa Ah, no No sé, no sé Vamos con guarda A ver si me vas a hacer algo La verdad Estoy aquí un poco Tipeando el rabo Por todos lados La verdad Ay, mira el eco Qué chulo Sí Muy chulo A ver ahora en persona El persona A ver qué tal está Vale Voy a aparecer Abajo del todo, ¿vale? Mira, Carlos Que cuando uno podemos Aparecer en un sitio diferente Me gusta, tío Pues fíjate Es un modo de juego De momento así A primera vista Bastante Bastante diferente De todo lo que hemos visto ¿Vale? Porque ya no es solo El ir a matar No sé No es una celular la zona Sí Tienes unas cajitas Que tienes que ir abriendo Tienes que proteger Puedes moverlas de abajo Para arriba O sea, perdón De arriba o para abajo Por eso Que no sería mala idea Tirarlas al suelo Por eso, por eso Y defender todo abajo Ay, no puedo reforzar ahí Claro ¿Ves? Aguantamos aquí tranquilamente Hostia, en verdad sí, ¿eh? Creo que lo más Lo mejor de todo Hostia, no le he pegado A ver Ay, no me salen la vida Tío, qué pena Ah, sí que le he pegado Y no he muerto de primeras Qué extraño, ¿no? Cómo no ha matado Estoy flipando, ¿eh? Cómo no ha matado A la Ianna, tú Pero esto, Thor Crece para estar en su ficción Qué rascas piores figuras Le he herido Está muerta Buena, muy bien Vamos Y a eso también le he pegado, tío Yo oscuriría que esta escopeta Mata más Y a esa distancia Bueno, la habré pegado A ver, tengo que decir Que sí, la habré pegado Sí, igual lo miro a cámara lenta Igual le he pegado así De refilo un poquito, ¿vale? Nice, 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 nice Estaba diciendo que Vamos, que ya hablamos Otra vez abajo que voy Escucha, creo que lo mejor de todo Es tirar todas las cajas Vente arriba Y tiramos las cajas, tío Eh... Guarden Que guarden es mi favorito, tío Vente arriba, vente arriba Nada, me espero aquí abajo Vale Vale, venga, sí Hostia, es verdad Mira, luego cuando juguemos Con suscriptores Vale, venga, sí Luego cuando juguemos Con suscriptores Todos arriba Y tiramos todas las cajas abajo Todas Y todas ahí Al lado de las cajas Esperando Madre mía Pero todo decir que Bueno, llevo un tiepecito sin jugar Así R6, ¿vale? Soy aquí un poco Pa, pa, pa Pero bueno Poquito a poco Toco, 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 toco Toco, toco, toco Pero tengo que decir que me gusta Me gusta Está guay, está guay Un nuevo sistema Un nuevo sistema de Sí, sí Yo tiro hasta aquí Ay, no se me he tirado No se me he tirado todas No No, no Porque hay suelo Hay suelo no rompible ¿Se ha bugueado? Sí Vale, hay una que sí Se queda arriba Pero yo se va Muy bien Buena ¿Están debajo? ¿Están debajo? La madre que me parió Ah, que no ha muerto O sea, no ha muerto ¿Sabes que sí? Así que hay uno Arriba Justo ahí Vete arriba Vete arriba A tu derecha No, no En esta habitación A fondo derecha Ahí no vivo Fuera Fondo izquierda Allí Ahí No sé Dice que revive Revive Pero si no está vivo Madre mía Qué lío de todo esto La verdad Nada, no funciona Lo que queríamos hacer nosotros Porque una encima Se ha bugueado Están quitando Shut up, men Me lo tomas por culo Pesado, tío Mira tu casa, niño ¿Qué haces ahí? ¿Qué le pasa al niño, tío? ¡Hostias! Ah, mira qué guapo eso Ah, pues Hola, qué guapo La pose de todos, tío Anda, que sí Le llega a caer la cabeza Sí, la verdad Tengo que decir que me mola, me mola Está guapo, está guapo Sí, muy divertido Muy frenético Y además sin tiempo de preparación Me gusta A ver, ¿te da un paquetillo o algo? Sí, ¿no? Sí, vale, vale Perfecto Bueno, mi gente Un placer Me ha quedado por aquí este videíto Lo he dicho Estamos actualmente en directo en Twitch Así que nada Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente videíto Adiós ¡Gracias!